Saludos a los verdaderos conocedores de los vehículos clásicos. Hoy os invito a un breve viaje por la historia de DKW. DKW, Edamff Kraftwagen, en alemán, coche movido por vapor, fue una histórica marca de motos y coches. Fue fundada en 1916 por el ingeniero danés Jörgen Skafter Rasmussen, quien estableció la fábrica en Schopau, Sajonia, Alemania, con el objeto de producir repuestos para máquinas de vapor. En ese mismo año intentó producir un coche movido a vapor, al que llamó de KW. En 1919 construyó un motor de dos tiempos, de juguete, sin éxito. Le llamó de Schnaven Gunsch, el deseo de un niño. Puso una versión ligeramente modificada de este motor en una motocicleta y la llamó Das Kleinabunda, una pequeña maravilla. Este fue el comienzo real de la marca de KW, que en los años 30 fue el mayor productor mundial de motocicletas. Conozcamos la fascinante evolución de los distintos modelos, y los principales hitos en el campo de la fabricación de automóviles. Por favor suscríbete y haga clic en el icono de la campanita para obtener nuevas actualizaciones de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!